Antes de empezar con el episodio, te tengo una gran noticia. En Marketing para Restaurantes desarrollamos un plan de marketing gastronómico completamente gratuito para tu negocio, para que tú entiendas cómo ser proactivo durante el año y aumentar tus ventas. Si lo quieres descargar, dale clic en el link de la descripción. Si tienes preguntas, escríbenos por WhatsApp y te atenderemos. Ahora sí, pasamos al episodio. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, hoy vamos a hablar de finanzas. Hace ya varios meses que varios de ustedes nos han dicho que necesitan más contexto frente a cómo manejar los recursos financieros de su restaurante. Y eso es todo un mundo porque cuando hablamos de finanzas, hablamos de liquidez, hablamos de domina, mano de obra, hablamos también de arriendo, de rentabilidad y muchos más conceptos que ustedes tienen que conocer para administrar correctamente su empresa. Y es por esa razón que hoy tenemos el placer de recibir a nuestro amigo Daniel de la empresa Panorama, con quienes trabajamos todavía porque es una empresa que nos acompaña hace ya cuatro años, tres años. Cinco años. Cinco años. Como pasa de rapillo la navidad. Y yo vi en Daniel una oportunidad muy grande para ustedes, chicos, porque si bien Daniel trabaja con diferentes tipos de empresa, a él le encanta la educación. Y vamos a aprovechar de esa vocación que él tiene para enseñarles a ustedes también algunos conceptos que tienen que tomar en cuenta a la hora de mirar sus finanzas, sanarlas también y aprender a pagarles una nómina. Nos daremos cuenta que no solamente pagarnos y punto, sino poner un techo, poner también un piso para que ustedes se puedan sustentar durante muchos años y crecer sosteniblemente. Pero bueno, dicho eso, como siempre, chicos, les invito a suscribirse al canal de YouTube, a calificarnos en Apple Podcasts, Spotify y como siempre esperamos que el episodio les guste bastante. Dani, dicho eso, me hace muy feliz de estar con nosotros hoy. Me encantaría que te pudieses presentar, que nos cuentes qué es Panorama, quién es Daniel y con eso empezar a hablar. Muchas gracias Vincent por la invitación, pues con muchas ganas de compartir información de valor que yo sé que le va a servir a tu audiencia. Bueno, mi nombre es Daniel Espinosa, mi empresa es Panorama Empresarial, tengo 20 años asesorando pequeñas empresas y cuando hablo de pequeñas empresas, hagamos un paréntesis, una pequeña empresa puede ser que venda 100 millones de pesos al año o que venda 5 mil millones de pesos al año hasta 10 mil millones, eso es lo que llamamos nosotros pymes. Entonces, ese tipo de empresas que venimos asesorando con empresarios que son dueños únicos, familias, entonces alcanzarás a imaginar la cantidad de casos financieros que hemos podido manejar, ayudar a organizar. Entonces, muy contento de estar acá y ojalá podamos entregarte información de valor. Muchísimas gracias. Ahorita, antes de empezar la entrevista, mencionaste un tema que para nosotros conecto de una, que era el tema de que por más pequeña que sea la empresa, se tiene que manejar como una gran empresa. Sí. Y te comentaba que escribimos un libro hace unos meses que se llama De Emprendedor a Empresario Gastronómico, que tiene como por propósito enseñar a los emprendedores gastronómicos que cuando uno emprende no debería montar negocio, sino crear empresa. Así es. Y empezar a entender que es un conjunto de procesos, de personas y de números que tienen que trabajar cohesivamente para crear una experiencia fidelizadora y rentable. Entonces, me gustaría empezar con este hilo conductor. ¿Por qué un pequeño emprendedor o una pyme debería desde ya contemplar su negocio como una verdadera empresa que tiene que saber de finanzas? Ok. Mira, ser emprendedor y crear una empresa no es lo mismo que administrar una empresa. O sea, son dos habilidades totalmente diferentes. Saber administrar una empresa es una habilidad que se desarrolla en el tiempo, sobre todo administrarla financieramente. Entonces, ¿por qué se debe regir por los principios de una gran empresa? Porque en el fondo es lo que yo quiero tener. Yo quiero tener una gran empresa. Pues no sé si expandirme, tener muchos locales, lo que sea, pero una gran empresa es que sea rentable, que pueda atender sus gastos operacionales de manera eficiente, que pueda repartir utilidades, ¿cierto? Entonces, errores que hemos visto en los empresarios, en los pequeños empresarios, es que comienzan su negocio o llevan tiempo en su negocio y lo manejan con eso como si fuera un negocio, como si fuera una tienda, como si fuera la caja personal, la caja para pagar los gastos familiares, para pagar los gastos personales. Entonces, eso no lo hace la gran empresa. Las grandes empresas tienen algo muy marcado y es que toman todas sus decisiones con base en los números, con base en indicadores financieros, ¿cierto? Nosotros, los pequeños empresarios, estamos acostumbrados a tomar las decisiones por intuición. No desarrollamos proyectos de inversión, proyectos de expansión, no desarrollamos reservas técnicas o reservas legales de nuestras utilidades, ¿cierto? Entonces, si un pequeño empresario comienza aplicando los principios financieros de la gran empresa, lo más probable es que yéndole muy mal le va a ir muy bien. Eso es lo que va a pasar. Entonces, por eso es que, en mi experiencia, muchos empresarios tienen problemas financieros, es porque no toman sus decisiones con base en los números. Y eso sugiere entender de qué tratan los números. ¿Qué te parece si les ofrecemos un panorama empresarial a la audiencia? Que es como, bueno, a ver, dentro de un ejercicio financiero hay indicadores, hay principios y pilares que ustedes tienen que entender. ¿Cuáles serían? Bueno, al menos los pequeños empresarios si logran implementar en su empresa, dos, tres indicadores, con eso va a ser suficiente para comenzar a sanear sus finanzas, para poder atender sus gastos operacionales de manera eficiente. ¿Qué es lo que yo veo? Que las pequeñas empresas, primero, sus utilidades se ven afectadas, y es lo más difícil de reconocer, por los gastos personales de sus propios socios. ¿Cierto? Es algo que pasa, vea, de esto se ha hablado muchísimo, Vincent, de esto hay infinidad de podcasts, de libros, de separe las finanzas personales de las finanzas empresariales, y es algo que ahorita, más adelante, te quiero compartir. Pero entonces, lo primero es implementar un indicador financiero que es de lo más sencillo, que se llama capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo mido? ¿Y cuál es el nivel óptimo que yo debo tener en mi empresa de capital de trabajo? Entonces, una definición muy técnica que utiliza la gran empresa es mi capital de trabajo son mis activos corrientes menos mis pasivos corrientes. ¿Y eso qué es? ¿Cierto? ¿Qué es activo corriente? Pues es lo que yo puedo convertir en dinero en menos de un año. ¿Pasivo corriente qué es? Lo que yo tengo que pagar en efectivo en menos de un año. ¿Cierto? Esa diferencia de esas dos cifras es mi capital de trabajo. Pero, vamos a llevarlo a la práctica a los pequeños empresarios y es mi capital de trabajo debe ser igual a mis gastos operacionales. O sea, si yo sé cuántos son mis gastos operacionales de un mes, yo debo tener ese dinero en capital de trabajo líquido. Vea, con que un empresario pequeño pueda aplicar ese principio, pueda medirlo. Todos los meses. Y pueda que, y haga que ese indicador le dé uno a uno. Con eso ese empresario va a comenzar a sanear sus finanzas. No va a depender de que un trimestre le vaya muy bien en las ventas y en otro no le vaya tan bien. ¿Por qué algunos empresarios con un solo trimestre de ventas bajas ya no pueden atender sus gastos? Porque no han medido su capital de trabajo. No son juiciosos para hacerlo. Es muy fácil hacerlo, pero requiere de mucha dedicación. Yo te lo repito. Mis gastos operacionales, Los mido, por ejemplo, me dan 15, 20 millones de pesos, 100 millones, no sé. Cuando yo haga la operación financiera debe ser igual uno a uno. Y si usted me apura, el nivel óptimo es 2 a 1. Con 2 a 1 la gente está tranquila, ¿cierto? Pero eso se desarrolla cuando el empresario desarrolla la habilidad de administrar su empresa y se fijan los números todo el tiempo. Todo el tiempo se está fijando en los números. Bueno, voy a llevar este indicador a este nivel. Conversaba hace poco con un empresario y le decía, bueno, tú vas al médico, te toman la presión, te sale alta. ¿Eso es un indicador de qué? De que a qué nivel agro, que no estás tan bien, sí. De que tu salud, hay un problema, ¿cierto? Pero llegamos nosotros, los asesores, y le decimos, vea, usted en capital de trabajo está en punto 2 contra 1. No, 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 hágale que es que yo sé hacer gimnasia financiera, ¿cierto? No, venga, hay un indicador de que tu empresa no está correcta y me estás diciendo que te ayude a cómo planificar el pago de la nómina, cómo planificar el pago del arriendo, o cómo planificar el pago de los proveedores y este indicador te está mostrando que te hace falta algo. Entonces, sí requiere de mucha conciencia, requiere de que el empresario entienda que debe capacitarse, capacitarse en las finanzas empresariales. Está muy de moda las finanzas personales, pero hay que capacitarse en finanzas empresariales. Entonces, con solo medir el capital de trabajo, cualquier empresario que sea capaz de cuidarlo va a pasar a otro nivel. Entonces, si entiendo bien, me pongo en la piel de un restaurador. Entonces, yo voy a prestar atención a mi estructura de costos, mi arrienda, mi marienda, mi menú de obra, materia prima, pues mi inventario, según los pesos variables, es que según las ventas también que yo proyecto tener. Pero de ahí voy sacando una cifra. Esa cifra, imaginamos 50 millones de pesos. Yo sé que es lo que va a rotar durante el mes, es lo que necesito tener mensualmente para cubrir. Es como un colchón y para siempre preservarlo y poder mantener mi negocio funcionando, oxigenándose, para que darle tiempo y... Exactamente, es la cifra que vos debes tener en liquidez o deberías tener en liquidez. Y como te digo, es un poco más... Pues ya si vamos a analizar estados financieros o posiciones financieras individuales, van a haber otras variables, pero para que sea más simple es el dinero que vos debes tener en liquidez en tus cuentas constantemente para aplicar a los gastos operacionales. O sea, vos debes ir alimentando ese indicador hasta que por lo menos te dé uno a uno. Entonces, claro que el empresario quiere darme los pasos para yo llegar a ese nivel. ¿Cierto? Bueno, el primer paso es vamos a determinar cómo estamos hoy. Vamos a pedirle al contador, vamos a pedirle a alguien que nos ayude y nos diga si yo tengo capital de trabajo o no. Hace poco en una empresa que estamos asesorando, tiene ventas muy grandes y medimos el capital de trabajo y el capital de trabajo es de 0.1, 0.1 contra 1. Entonces, y es exacto demasiado riesgoso. Están en un nivel de que si hay un trimestre bajo en ventas vamos a tener que recurrir a qué? A crédito. Entonces, ¿por qué algunos empresarios son capaces de soportar un trimestre bajo en ventas, un semestre, un año, sin crecimiento, sin recurrir a crédito y por qué algunos empresarios con sólo un trimestre bajo en ventas tienen que ir a solicitar crédito? Ahí está. Porque no tienen capital de trabajo. ¿Cierto? Y, bueno, yo sé que vamos a conversar un poco más de eso, pero capital de trabajo no se desarrolla precisamente es porque el empresario recurre a él y vamos a ver ahorita, se convierte en el empleado más caro de la empresa y cada que hay disponibilidad efectivo, cada que hay utilidades, recurre y anticipa sus utilidades. Desangra el negocio. Hablamos de los principios de la gran empresa. Una gran empresa nunca anticipa utilidades. No. Las grandes empresas distribuyen las utilidades por una cosa que se llama proyecto de distribución de utilidades. Este lenguaje que yo te estoy dando puede ser un poco técnico, pero es lo que el empresario debe entender. Si quiere pasar a otro nivel, debe manejar este tipo de lenguaje, debe aprender sobre finanzas empresariales. Sí, esto no es solo de emprender, esto no es solo de luchar, de remar, sino de administración. Vea, en nuestra empresa asesoramos, como te dije ahorita, empresas de... venden muchísimo en aprietos financieros. Empresas vendiendo 400 millones al año y administradores tranquilos, con buena liquidez, con todo al día, sin créditos, creciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque desarrollaron una habilidad de administrar financieramente su empresa. Entonces, una gran empresa no anticipa utilidades. Ah, es que mañana hacemos la asamblea general de ecopetrol para anticipar las utilidades del próximo año. No, no funciona así, ¿cierto? Entonces, me preguntabas si se debe uno enfocar en los principios de la gran empresa. Dime tú. Sí. Dime tú, si yo soy dueño de mi empresa, de mi pequeña empresa, yo no debería anticipar mis utilidades. Ahora, si quiero pasar de nivel, Vincent, si quiero pasar a otro nivel, si tú lo que quieres son los tips para que te rinda el dinero, pues, no es lo que nosotros le compartimos a nuestros clientes. No, venga, es hora de que haya excelencia, de que haya exigencia si quieres manejar las finanzas de tu empresa de manera correcta. Además, que siento que no es simplemente, venga, te voy a dar tres pasos para que sanes tus finanzas. Se llama rutina, o sea, se establece una rutina administrativa para velar sobre los indicadores de la empresa y eso puede ser diario, incluso me parece que semanal es un poquito complejo porque en los negocios de comida hay mucha liquidez, va a entrar efectivo pero hay que pagar diario proveedores, ¿sí? Entonces, uno tiene que saber siempre lo que tiene en la caja para saber cuánto tenemos para volver a comprar, etc. O sea, es un logo como constante dentro de la rutina para nosotros es saber qué pasa, cuánto tenemos, cuándo hay que pagar, si nos da para la próxima semana, etc. Ese es muy flexible. Exactamente, es una evaluación mensual, o sea, con que tú evalúes mensualmente tu compañía rigorosamente, o sea, sepas determinar ese indicador y le vas colocando arandelas como la rotación de cartera, la rotación de proveedores, ¿sí? Cómo mido la rotación de los proveedores, cómo mido la rotación de cartera, cómo mido la rotación de inventario y cómo todo eso crea un gran indicador porque todo eso se confluye en una gran posición financiera. O sea, si tú aprendes a hacer eso mensualmente, mensualmente, vas a tener las finanzas de tu compañía sanas, tranquilos, empezando desde cero, empezando, voy a empezar con problemas pero si empieza con el pequeño hábito de medirlo y de ir de 0.1 a 0.3 a 0.5 o sea, ahí ya estás saneando las finanzas de tu empresa, entonces no es los cinco pasos o no es la forma como en seis meses logro tener unas finanzas prósperas en la empresa, no es en la persona que te debes convertir para manejar las finanzas empresariales de una manera sana. Yo te quiero contar un escenario porque seguramente de quienes nos escuchan y nos ven hay casos de personas que han iniciado su negocio con un capital de inversión, tenían 100 millones de pesos por ejemplo, se han gastado 99 millones de pesos para montar el negocio y se quedan con un millón de pesos y se dan cuenta que efectivamente esta caja, este capital de trabajo pues está muy escaso. Cuando llega este momento donde yo no tengo suficiente para sustentar mi operación, ¿qué hago? ¿aprieto? ¿busco cómo aumentar ventas? ¿guardo la utilidad y trato de sumar esta cuenta o necesito recurrir a un crédito, unas inversiones para rellenar los tanques y decir, bueno, voy a con eso voy a trabajar a partir de ahora y es lo típico, es lo típico, si vos vas a empezar, empezás con un capital de 100 millones en el escenario que me pones, invertís 99 en máquinas, marketing, ventas, todo, y te quedas sin con qué sustentar, pensando en las ventas del próximo mes, ¿cierto? para poder funcionar, ¿estamos? eso es lo típico, yo no te puedo decir que eso no se debía hacer, no, es que así hemos todos creado la empresa, ¿cierto? y remando y poco a poco, pero ¿qué es lo que pasa? que cuando ya me siento a conversar con esa persona, esa persona aprendió a salir de sus aprietos financieros así, y así se quedó, así se quedó todo el, o sea, no fue, no dio el siguiente paso que es, listo, empecé con un millón, dependo de las ventas, tuve que hacer un crédito a tres años para poder generarme un poquito de capital de trabajo, lo voy a ir pagando, entonces se da cuenta de que es capaz de tapar un hueco, ¿cierto? destapando otro y se convierte en, no sé si has escuchado el término, en una persona muy buena en gimnasia financiera, a no, es que yo soy un excelente gimnasio, pues hago gimnasia financiera, exacto, y eso es peligrosísimo, o sea, eso que tú me acabas de decir, ¿cómo vamos a decir que no se debe hacer? así empezamos todos, claro, exacto, pero ese, ese es, el nivel que tú tienes que ir superando, dos, tres años y aún continúas afectando tu empresa, remando y remando, no has sido capaz de ahorrar, la nómina, no has sido capaz de ahorrar, el arriendo, siempre estás dependiendo de las ventas, del flujo, del crédito, te acostumbraste a pagar intereses, no sabes los intereses cómo afectan en tu contabilidad, ¿cierto? porque ya eso es otro, otro tema, si la deuda, si debo recurrir a deuda o no, porque en muchas ocasiones hay que recurrir a deuda, ¿cierto? lo que es interesante es que al uno conocer cuál es mi estructura de costos, automáticamente nace lo que es el presupuesto de ventas para decir, bueno, si tengo tanto, tengo que tener tanto por mes, necesito vender tanto por mes, entonces, uno se tiene que rebuscar las ideas para aumentar los ingresos, superar esos gastos operacionales, que sobreplatica, y eso huidosamente mantenerlo de lado para reservar por si las buscas, es lo que tú dices. Sí, eso es lo que tú acabas de decir, es lo que llamamos que la persona conozca su punto de equilibrio, ¿cierto? o sea, yo tengo tantos gastos operacionales en mi empresa, entonces, ¿cuánto necesito vender para atender estos gastos? eso se llama punto de equilibrio, ¿cierto? un poco más técnico es dividir esos gastos en gastos variables y gastos fijos, ¿cierto? es el punto de equilibrio si alcanza con los gastos fijos, no con los variables, pero bueno, en teoría, eso es, entonces, el empresario saca este indicador de cuáles son mis ventas, cuáles son las ventas que debo tener para poder cubrir esto, sí, eso hay que hacerlo, eso está muy bien, pero eso, prolongado en el tiempo, atendiendo los gastos con las ventas, no te permite sostener cualquier eventualidad, no, tú debes desarrollar en ese gasto una provisión que te permita desarrollar un capital de trabajo igual a esos gastos, o sea, como adelantarte un mes, dos meses en punto de equilibrio, es algo, sí, que debe hacer una persona, es sencillo, porque uno lo hace y otro no, pues ahí el misterio, es cierto, la información está y no sé si me adelanto un poco, pero ¿por qué no lo hacen? porque uno de los grandes problemas que tiene el pequeño empresario es que su empresa no la pone a dar utilidades, la empresa, cualquier empresa debe dar utilidades, es claro, cierto, pero es que cuando usted tira los números y se da cuenta que las utilidades no se están dando, es producto de mi administración, porque soy el empleado más caro de la empresa, como te decía ahorita, estás violando el principio número uno, vea, hace poco me reuní con un empresario y le decía, ¿cuál es el salario que usted pagaría porque administra en esta empresa? si aquí viene un profesional y lo reemplaza a usted, ¿usted cuánto le pagaría? ¿cuánto? ¿cuánto es el salario? llegamos a la conclusión que posiblemente 5 o 6 millones de pesos, le decía yo, entonces, ¿usted por qué se paga 10? ¿cierto? ¿usted por qué se paga 10? ¿por qué se paga 12? o sea, la empresa debe dar utilidad, págese 5 si usted quiere sanear las finanzas y entonces ahí ya entra un tema todo emocional, ¿no? que se involucra, no, yo estoy trabajando es para esto, para vivir, para aquello, entonces, no separa la persona jurídica de la persona natural, por eso, cuando creamos una empresa, se crea una persona diferente, que tiene unas necesidades diferentes, tiene que usted cuidarla de una manera diferente, es independiente en las finanzas, ¿cierto? digamos que eso es lo que el pequeño empresario no logra desarrollar en el tiempo, venga, persona jurídica, esto es aparte de mí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que empezar a cuidar. Además que uno no solamente se paga nómina, también paga impuestos. Sí. Desde esos provisionamientos terminan siendo muy importantes, lo hablabas ahora, es que muchas veces, es decir, fue antes de la entrevista, pero me comentabas que muchas personas no provisionan lo que tienen que pagar para los impuestos. Ok. Que no lo dejan de lado, sino que tiran esa plata para su flujo de caja para atender sus operacionales, pero nunca dejan una reserva para que el día que llegue el tuplazo. Exactamente. Digamos, en el caso de los restaurantes, han sido afectados, digo yo, afectados o han sido grabados por el gobierno porque eso es lo que pasó con un impuesto que no amerita descuentos. simplemente usted por las ventas que tuvo multiplica por un porcentaje y lo paga, ¿cierto? Lo que llaman el hipoconsumo, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe hacer una persona que está grabada con el impuesto al consumo? Diferente sería con el IVA, pero con el impuesto al consumo es las ventas mensuales que, mejor dicho, el impuesto que recaude mensualmente debe ser provisionado. Es un impuesto que se paga de manera bimensual. Entonces, no debe haber lugar al autoengaño, es que no, yo lo necesito para el flujo de caja porque es que yo sé trabajar la plata, porque es que yo sé hacer las cosas, no, pero ¿cómo me vas a decir que guarde plata, estoy perdiendo plata? No, si usted quiere unas finanzas empresariales sanas a este nivel, debe provisionar el impuesto al consumo, lo debe empezar a guardar en una cuenta. Es uno de los muchos impuestos, pero como es de pago bimensual, se debe guardar, ¿cierto? Entonces, porque hay otros pagos anuales, impuestos anuales, que ese sí ya financieramente no es tan práctico usted guardarlo, ¿cierto? Tener dinero guardado un año en una cuenta, pero si el pago es bimensual, debes guardarlo. Voy a hacer un pequeño repaso para seguir con esos pilares. Entonces, hablamos de entender cuáles son nuestros gastos operacionales. ¿Para qué? Para que sepamos cuánto tenemos que tener de liquidez mensualmente. Hablamos de también de aprender a pagarse una nómina justa y luego también provisionar para el tema tributario. Quiero dar un paso atrás y volver a ese tema de nómina justa, que es como una nómina que tiene un tiso y un techo. Y ahí tenemos dos casos. Porque dice que en la comunidad tenemos personas que están luchando para intentar de pagarse su nómina, por más pequeña que sea. Y tenemos el otro caso de la persona que se sobrepaga y, consecuentemente, no le dan aire a la empresa y se quita esa utilidad. Podríamos elaborar sobre eso. ¿Cómo es que un emprendedor pudiese empezar a pagarse algo y una vez se paga cuidar su techo? Bueno, ser el máximo responsable de que una empresa sea rentable no es fácil, ¿no? Yo como dueño, como empresario soy la máxima autoridad de que esta empresa funcione correctamente. Entonces, lo que debe hacer el empresario primero es evaluar el impacto de su nómina en las finanzas. Eso no existe no existe de que yo te dé un porcentaje o cuál es la nómina justa, cuál es la nómina mínima, no. Tú debes saber cuál es el impacto de tu nómina en la empresa. Porque si un gran principio es dar utilidad, pero tu nómina hace que la empresa se vaya en punto de equilibrio o se vaya en pérdida, ¿es una nómina justa o injusta? O sea, justa porque él dice estoy trabajando mucho, pero no estás cuidando tu empresa. Entonces, la persona que está remando, que está diciendo no me alcanza para pagarme a mí, pues es una situación financiera difícil, ¿cierto? ¿Qué debe empezar a hacer? Primero, organizar sus finanzas personales y sus finanzas empresariales. mira, en todo este tiempo asesorando empresas nos hemos dado cuenta de que la empresa a nivel financiero es un reflejo de la vida financiera de los dueños. Es muy difícil encontrar una empresa que tenga muy buena posición financiera y que sus dueños son unos desordenados a nivel personal. No, por lo mínimo son muy ordenados y lo mismo pasa si la empresa es muy desordenada los dueños son muy desordenados. Entonces esa situación que tú me pones es una situación difícil que va a requerir todas las habilidades de que el dueño pueda evaluar cuál es la nómina mínima para poder que la empresa dé utilidades. Ahora, si estamos trabajando a pérdida ya eso es otro tema cuando las empresas comienzan trabajan a pérdida necesito un crédito necesito desarrollar un proyecto que lo voy a medir a dos o tres años voy a hacer un préstamo a dos o tres años para generarme el capital de trabajo para cuidarlo es mucho más riesgoso pero va a requerir de mucho más cuidado. Ahora, si una empresa está siendo cargada que era lo que me decías con los gastos de de los dueños y se están pagando mucha nómina también requiere de mucha valentía y de mucha habilidad decir bueno es justa o no es justa esa nómina y la idea que te digo es compáralo cuánto valdría un empleado que haga lo que tú haces eso es venga cuánto le pagaría yo cinco millones entonces saco el celular saco la póliza de salud saco el colegio de los niños saco el arriendo de mi casa de la empresa y la pongo a dar utilidades ¿cierto? entonces nómina justa te diría yo evalúa el impacto de tu nómina en las finanzas de tu empresa para que quede un micro para la comunidad mi nómina por más que yo sea gerente o dueño entra dentro de los gastos operacionales así es porque hay personas que esperan tener utilidad para pagarse algo pero realmente la utilidad se genera después de pagarse su nómina justa exactamente su nómina justa después de que yo determine un salario para mí entonces yo debo aprender personalmente a vivir de ese salario vincen esto es muy técnico pero las empresas que logran crecer han aplicado estos principios entonces yo defino una nómina para mí yo soy el gerente me gano este valor y las utilidades me las distribuyo en un proyecto de distribución que es lo que pasa con nosotros con el pequeño empresario con la persona que nos está viendo es que tiene un año muy bueno y da utilidades y coge esas utilidades y se las gasta en un activo personal un carro un apartamento cierto entonces no mide el impacto que tiene sobre su empresa esa decisión cierto entonces si el otro año da pérdida entonces le toca ir a vender el apartamento para ingresarlo a la empresa entonces si eres capaz de determinar una nómina de tu cargo y aprender a distribuir utilidades estarías aplicando los principios de la gran empresa exacto muy bien seguimos con esos pirares o fundamentos que debiéramos tomar en cuenta para manejar nuestro negocio como una gran empresa aparte de esas operacionales que más nos puedes contar te decía ahorita que digamos ser una empresa que vende a crédito cierto debes aprender a medir la rotación de tu cartera y la rotación de tus proveedores cierto que pasa si la rotación de mi cartera es menor que la rotación de mis proveedores o sea si yo aprendo a medir por ejemplo que pasa cuando una es más alta que otra me va a ayudar a tener mejor liquidez cierto lo normal y para todos es que la rotación de cartera sea menor a la de los proveedores se entiende porque porque así estaría yo acuñando flujo de caja trabajando con el dinero de los proveedores mientras sacar recaudo más cierto eso va a hacer que aumente mi capital de trabajo de manera técnica cierto esa liquidez también me va a permitir acceder que es algo cuando no tienes un buen provisionamiento y es que te perdés de los descuentos en eso al final hemos llegado a medir que puede medir dos puntos de la utilidad al final del ejercicio dos puntos y esos dos puntos en unas ventas de de dos mil millones son cuarenta millones de pesos más de utilidad o sea entonces son las son los pequeños detalles que vos podés empezar a aplicar en tus en tus finanzas cierto que van a ayudar a aumentar la productividad y la y la utilidad de tu empresa si ves son indicadores si una rotación de cartera es un indicador una rotación de proveedores es un indicador cierto entonces yo sé que el empresario ahorita está con ganas de no dame dame algo que no me comprometa tanto que no me ponga a estudiar tanto pero si si te topas de pronto como una asesoría como con nosotros eso es lo que vas a tener o sea vas a pasar de de lo poco a la excelencia o sea si quieres que tu negocio crezca vas a tener que pasar a la excelencia al conocimiento a desarrollar verdadero conocimiento para que tu empresa pueda crecer es que lo que pasa es que hay muchos casos de éxito de personas las redes sociales está llena de personas que se están haciendo muy ricas sin hacer nada de esto si claro cierto pero lo 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 normal lo general es que te capacites en finanzas empresariales que aprendas de que tus finanzas personales no pueden ser la causa de que tus finanzas empresariales no estén manejadas correctamente es ahí que si bien la contabilidad cabe debajo del rubro finanzas uno no puede delegar los ojos cerrados sus finanzas a por ejemplo un servicio contable uno tiene que entender y entregar no señor no puede no puede digamos que el rol del contador y tu lo sabes ahorita con todo aquí en Colombia tenemos demasiados vencimientos demasiadas formas técnicas todos los meses nos llenan de normas de cambios que la factura debe ser así que la factura debe ser así ahorita hay una implementación nueva de facturación electrónica que para para tu audiencia debes saber que ahorita el primero de junio se factura todo electrónicamente todo o sea ya nada se puede facturar vía post con una tirilla sino que todo tiene que quedar electrónico exactamente entonces el contador muchas veces está pendiente de esa parte técnica o sea que todo esté funcionando que no te llegue una multa que presentemos los impuestos de digitar la contabilidad y organizarla pero ese contador debe tener otro plus y es el plus de la planificación fiscal que ahorita hablamos un poco de que guarda el hipoconsumo pero la planificación fiscal es también hemos hablado de eso como hacemos para incluir para que no paguemos más impuestos de renta como hacemos pues de manera legal existen muchas formas de manera legal de pagar menos impuestos cierto y también la parte financiera pero se lo digo la parte financiera yo te puedo presentar los estados financieros pero si tú no lo sabes leer si si yo hoy te digo ve estas son tus cifras pero tú no has sido capacitado para leer esas cifras entonces no va a tener resultado ni tomar acción nosotros en este último libro nuestro coescritor que se llama Ruy de restaurante de la Nona habla precisamente de eso dice mira tu año en lugar de verlo en 12 meses velo en 52 semanas porque si solo dependes de tus estados financieros o de un PIG al fin del mes para que te lo entregan tú al leerlo tú tuviste que esperar más de más de de un mes para luego analizarlo y tú tomar acción pero ya dejaste el tiempo pasar en lugar de corregir inmediatamente lo que hay en tus finanzas entonces si bien el contador les deja un estado financiero puede ser mensual y tú leerlo ya han pasado mucho tiempo para tu tomar acción es decir sé tú cauteloso en analizar constantemente semanalmente tus finanzas para ajustar y consecuentemente como decir como tomar la acción el indicador es muy alto un coste de batería prima muy alto que está pasando ahí sea que hay muchos desperdicios problemas de compra sea que hay robo en el inventario y empezar como a prestar atención a ese problema para estabilizar las finanzas y solucionar lo que no estaba funcionando y cómo es cómo ves a ese empresario esa persona que me cuentas que semanalmente hace una evaluación y no espera hasta el mes desde tu punto de vista ¿cómo lo ves? me encanta yo lo veo a él es un empresario o sea pero te encanta pero ves que funciona que crece el nombre que dices uno ve que entonces que crece que está organizado pero es que está yendo más allá ¿por qué no? está yendo más allá o sea por experiencia cuando vos evaluas mensualmente una información y tomas unos correctivos pues debes esperar un tiempo prudente para que ese correctivo muestre el resultado muchas veces no van a ser a los ocho días va a ser al mes o al trimestre por eso es que se dice que mensualmente es suficiente pero si una persona es capaz de evaluar semanalmente porque está desarrollando esa habilidad está muy interesado quiere cuidarlo quiere cuidar su empresa quiere conocer los pormenores en lo que hablabas ahorita de que más podríamos conversar y mencionas lo de los desperdicios del inventario entonces para eso también existen procesos medibles que usted pueda plasmar en un estado financiero y decir los desperdicios del año del mes pasado fueron el 3% de las ventas y este año fueron el 8% y este mes fue el 8% y tomaron correctivo pero si usted como tendría que medir eso cuantificar los desperdicios y registrarlos en un informe eso requiere de de conocimiento de de querer hacerlo cierto entonces las devoluciones cierto porque el desperdicio hablemos de los restaurantes los desperdicios en la preparación los desperdicios en las devoluciones o sea usted puede medir eso por separado y empezar a tomar correctivos porque su costo de materia prima no incluye esas devoluciones o desperdicios no usted debe aprender a medir cuánto me cuesta el producto sin eso y cuánto me cuesta con eso exactamente y ver las diferencias entre los dos eso pero tú que trabajas con los restaurantes sabes que mucho trabajo es a la intuición al ojo cierto la mayoría que ha sido también un tema que abordamos hace unos años que es el costeo de recetas cosas tan sencillas como no es que sea sencillo el proceso es complejo costear una receta pero financieramente es básico tener que saber cuánto te renta tu producto para tú venderlo y ha sido un tema que quisimos abordar mucho a través de un libro que escribimos que es tú antes de saber cuánto tienes que vender para cubrir tus costos tienes que saber cuánto renta tu producto cuál es su utilidad su rentabilidad para tú comercializarlo porque puede que estés vendiendo a perdida por más que quieras aumentar tus ventas nunca vas a poder cubrir tus costos y eso eso es lo que llamamos costo variable si en tu libro está si yo costeo lo que me cuesta el producto se llama costo variable y lo que me sobra es para atender los gastos fijos estamos en eso entonces ese costeo de recetas y en otros productos se queda en un archivo de excel entonces tú costeas tu receta y dices no sé esta hamburguesa me cuesta hacerla 10 mil pesos cierto que es la materia prima la mano de obra cierto y unos costos indirectos de fabricación creo que por ese lado es que se costea el producto cierto y tú lo haces y en la teoría te da muy bien pero si no lo mides si no mides cuando terminas el mes cuando terminas el trimestre de cuánto se parece el costo utilizado realmente contra el costo que tú presupuestaste no vas a saber si lo estás haciendo bien estás haciendo cuentas alegres entonces muy bien el costeo de la receta pero la medición al final debo medir si el costo si está real real claro ese es mi costo real el que incluye la devolución el desperdicio porque cuando costeas la receta tienes que aprender a costear ese tipo de cosas los costos indirectos de fabricación lo que llaman los CIF exactamente super muy bien yo quiero trazar un pequeño mapa mental para la comunidad entonces yo soy emprendedor yo tengo un negocio quiero apuntar hacia una gran empresa entonces voy a empezar a aplicar los principios de una gran empresa si dicho eso yo necesito primero tomar conciencia de cuánto necesito mensualmente de dinero para operar que son todo lo que tu el capital de trabajo yo dentro de ese capital de trabajo se ubica mi nómina justa lo que normalmente también debería pagar en impuestos para reservarlo si también está ahí ese no es un gasto operacional porque se depende de las ventas pero como paso para empezar a recapitular si debo apartar mis impuestos que es el porcentaje establecido sobre la venta en este caso del 8% para el exacto de eso entonces sé cuánto debo vender para alcanzar mi punto de equilibrio que hablamos que ese punto de equilibrio son según los gastos fijos no variables exacto y luego que como sigo que otros indicadores debería tomar en cuenta lo que tú acabas de decir capital de trabajo provisionar el impuesto aprender a tener una nómina que no impacte sus utilidades aplicar los principios de las de la gran empresa que es dar utilidad cierto y realizar reservas técnicas realizar un proyecto de distribución de utilidades que es realizar una reserva técnica para que le agreguemos a ya tengo mis finanzas buenas ya tengo mi capital de trabajo ya sé qué es esto qué más debo hacer que es realizar una reserva técnica lo hace la gran empresa es de las utilidades saco un dinero y lo dejo en mi empresa para un proyecto específico de cambio de activos fijos de renovación de equipos de expansión en ventas en marketing para un proyecto de inversión este es un ejemplo ya nos organizamos ya estamos listos hicimos todo lo que en el programa de Vincent nos explicaron y ahora qué es cierto entonces listo ya tienes una utilidad vamos a poner una cifra 100 millones de pesos no sé por poner cualquier cifra que sigue entonces me distribuyo esas utilidades no ahí está debo hacer una reserva técnica para cambio de equipos debo hacer una reserva legal cierto para alimentar mi capital de trabajo y debo hacer un proyecto de distribución de utilidades en el tiempo venga no pero es que así no funciona esto porque es que nosotros somos pequeños si quieres avanzar eso es lo que tienes que hacer una reserva técnica es que se me dañó un equipo no me afectan mis finanzas porque yo tengo yo tengo con qué pero es que aprender a manejar liquidez oiga el empresario cuando hace todo eso que le estamos diciendo y aprende a manejar liquidez maneja lo voy a decir maneja la ansiedad porque es que cuando usted tiene su empresa en su empresa usted tiene una disponibilidad de 100 200 millones de pesos en caja y usted aprende que eso no es parte de las finanzas personales sino que eso es de las finanzas empresariales si eso es lo que sigue aprender a manejar eso entonces una reserva técnica ¿cierto? los principios dar utilidades realizar reservas técnicas realizar un proyecto de utilidades y no ser el empleado más caro de la compañía me gusta mucho el hecho que has dicho que es un buen manejo de finanzas es un buen manejo de la ansiedad porque un recurso que no dispone mucho el emprendedor es lo que se llama tranquilidad uno sabe que puede que las ventas no sean tan buenas durante los próximos meses pero de igual manera tengo con que pagar las nominas mi nomina sustentar la empresa y eso es un lujo que pocas personas tienen precisamente porque no entienden estas cosas claro porque es que usted no puede ser una persona que pretende manejar las ganancias y administrar una gran empresa si su presupuesto si usted su presupuesto personal no es capaz de manejarlo a nivel personal el empresario se debe tratar como una empresa usted también debe dar utilidad de señor usted en su manejo personal también debe tener sus ahorros para poder que separe de la empresa sus finanzas es que usted no puede ser el cáncer de su propio emprendimiento cierto entonces ahí entra las finanzas personales no puedo ser un gran administrador si soy una persona que no tiene controladas sus finanzas personales cierto por muy buena que sea la empresa vincen por mucho que venda si la persona no sabe manejar su presupuesto su flujo de caja si no da utilidades si no le sobra para ahorrar la empresa tampoco lo va a hacer cierto entonces ahí entra claro usted llega y está muy juicioso todo un año dando utilidades tiene un dinero disponible y llega esa vocecita que puede ser una vocecita femenina o masculina cierto que le habla y le dice no venga pero entonces para qué tanto trabajo para qué ya démosle la satisfacción ya y en cierta medida si eso es una apuesta que hace el empresario yo vivo ya yo me la gasto ya yo vivo y yo las utilidades de la empresa me las gasto y si después necesita vuelvo y las reinvierto pero no eso no es la excelencia que debe escuchar tu audiencia eso no es lo que nosotros le enseñamos al empresario es irresponsable sí claro a quién quieres engañar a quién quieres engañar con unas finanzas personales desordenadas gastando a diestra y a siniestra y tu empresa quieres que sea productiva y te besen a fugias yo he visto de todo van a me van a me van a ver mis clientes y bueno van a pensar que le tiraste al agua no mencionamos nombres no 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 para nada no pero yo he visto de todo yo los he asesorado a todos personas naturales empresarios a unos me rindo en su administración de lo poco y de cómo viven tan bueno y de cómo hay esa tranquilidad y otros con tanta abundancia con tantos problemas financieros vince entonces si ya que tocaste este tema el empresario se debe organizar a nivel personal también y eso significa también saber gestionar sus emociones y claro es que el dinero es emocional el dinero es emocional vea yo he asesorado personas que cuando comprenden esto que estamos hablando van a un centro comercial pueden tener disponibilidad en su cuenta de ahorros x valor y caminan por un centro comercial y no compran nada porque han logrado controlar sus emociones porque se han dado cuenta de que los problemas financieros que tenían los estaban generando ellos mismos con la compra compulsiva cierto con el deseo de mostrar el dinero mire si hay algo difícil en la vida vincent no es ganar dinero es no mostrarlo cuando usted tiene dinero usted lo quiere mostrar hasta que entiende que usted la verdadera riqueza no se muestra usted no puede saber si una persona es rica o no usted no tiene forma de saberlo a simple vista pero el dinero engaña y hace creer que nosotros debemos mostrarlo entonces incurrimos en gastos innecesarios gastos emocionales que nos den un estatus y no nos importa nuestra posición financiera y la posición financiera de nuestra empresa cierto esto es mucho más profundo porque el empresario va a estar diciendo bueno entonces todo lo que tengo que hacer venga y entonces que es difícil estar en la excelencia es difícil es difícil tener una empresa bien administrada bueno difícil no porque entonces que va a pensar la gente bueno si es tan difícil yo no lo puedo hacer no es un deber ser es si quieres que quieres quieres una empresa financieramente estable o quieres ser una persona de esas no sé si te has topado con alguna persona que es muy ágil en la finanza si presta plata acá y utiliza la tarjeta de crédito y paga a este proveedor y le pide fiado a este y nunca le queda mal a nadie pero está en una orágine toma decisión no es tranquilidad en el tiempo termina mal cierto siento que la frase resumen de eso es si quieres sanar las finanzas de tu empresa empieza con sanar tus propias finanzas si es necesario es necesario puedes empezar con cualquiera de las dos Vincent puedes empezar que que tu intención sea sanear las finanzas de tu empresa y ahí te des cuenta que si no sanas las tuyas no va a haber nada cierto o empieces saneando las tuyas y viceversa puedes empezar con cualquiera de las dos pero las finanzas personales son un reto muy grande son un reto muy grande cierto pero las finanzas empresariales es de desarrollar capacidad entendimiento de capacitarse ahí ya no es solo emocional ahí requieres una capacitación técnica que creo que tu comunidad la tiene por medio de ustedes o sea que los capacitan venga aprenda a leer un estado financiero aprenda a hacer indicadores aprenda cuáles son las habilidades mínimas que debe tener un administrador es que usted es el dueño usted es el gerente pero usted no es el administrador cierto así usted quiere ser el administrador entonces sea responsable con su propia empresa cierto cuando yo llego a las empresas con este discurso se crea una resistencia inicialmente pero después abrazan la asesoría porque es que me están diciendo lo que tengo que hacer yo me están retando me están diciendo que vaya a la excelencia nosotros no somos unos asesores que te decimos lo que quieres escuchar ese es el peor asesor que usted se puede conseguir Vince el que le diga a usted lo que usted quiere escuchar el que le ayude a hacer toda esa gimnasia entonces usted necesita una persona que le diga la verdad le diga esta empresa está así por esta situación tomalo déjalo toma o déjalo y mis honorarios son tanto por decirte la verdad cierto por decirte la verdad entonces ese es el punto Benito agradezco mucho muy contento con la conversación nosotros siempre abrimos un último espacio para siempre invitarte a dejar las últimas palabras para quienes nos escuchan tenemos gente de Colombia de México de Estados Unidos de España de otros países qué quieres decir a los emprendedores gastronómicos no hacer empresa es un reto grande hacer empresa requiere desarrollar habilidades no sólo la habilidad y la fuerza que se requiere para emprender para comenzarla si quieres pasar a otro nivel si quieres hacer que tu empresa fluya un escalón más yo te invito a que te capacites de la manera correcta no atendiendo mensajes de los tres pasos para ser rentable de los cinco pasos para cambiar mi vida financiera no con responsabilidad asesorarte profesionalmente de qué es lo que debes hacer para que tu empresa pase a otro nivel de verdad si lo quieres si quieres pasar a otro nivel es hora de que consideres capacitarte Dani muchas gracias hermano gracias por visitarnos muy agradecido por la confianza y gracias de que